La Administración Primera Huachica, en cabeza del alcalde Robinson Manosalva, adelantó su ejercicio de rendición de cuentas Vigencia 2022, entregando información de las diferentes dependencias y entes descentralizados. Primero que todo, le gracias a Dios, Andreina, porque él es el que lo puede a todos. En nombre de la Administración Primera Huachica, en cabeza de Robinson Manosalva, la gestora social, Elie Rizzo, mi gran esposa, mi mujer que adoro mucho, esperando su pronta recuperación, igualmente, mis dos hermosos hijos, de Don Antonio y Daniela, decirle a Huachica que fui claro con las cuentas, siempre he sido una persona humilde, sencilla, corta, de buen discurso sí, porque yo sí tengo labia, pero concreto con la realidad, la verdad, de lo que le he hecho por mi pueblo. Aquellos que no quieran mirar más adelante la punta de la nariz de ellos, ya es problema de ellos porque son ciegos, francamente tienen que ir a un buen optómetro para que se den cuenta que Robinson Manosalva sí ha trabajado por Huachica. Decirle que Robinson Manosalva ha sido el hombre aquel que se dedicó por los más vulnerables, demostrando las cosas con eficiencia, con honestidad, con transparencia, un equipo de trabajo que realmente se fundamentó en el programa de gobierno y es por eso que estoy cumpliendo. Y francamente, a pesar de las adversidades, tú sabes que fueron dos años de pandemia, un año de revocatoria del año 2022, donde los volvimos a derrotar. Si se tumbaron las torres gemeras, yo tumbé la revocatoria también. El mandatario se mostró satisfecho con sus gestiones, que se vieron, según sus palabras, afectadas por la pandemia y el intento de revocatoria. Yo creo que uno como alcalde, siempre ha sido caracterizado, trabajador, humilde y demostrarle que sí podemos trabajar con Huachica, sin que nadie nos tenga que empujar la encilla para adelante, para un lado, para atrás, o que nos digan en la nuca qué es lo que tenemos que hacer. No jodas, Huachica, todo un alcalde parado con los pantalones amarrados y diciéndole no a aquellos que querían apoderarse del poder económico del municipio. El ejercicio de rendición de cuentas se adelantó de manera virtual la mañana de este jueves 3 de agosto y posteriormente en las redes oficiales de la alcaldía se publicó información detallada por sectores. El Chivo señaló que antes de terminar su administración, espera entregar pavimentación en varios sectores y colocar la primera piedra de la avenida Cielo. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.